Nos tienen miedo porque no tenemos miedo Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás Están detrás de su armadura militar Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar Nos ven detrás de su armadura militar Una de las cosas especiales que debe de expresar un artista Y de hecho ahorita por la situación que están viviendo Se están surgiendo muchas voces y muchas expresiones en la ciudad Cosa que antes no pasaba ¿Cuántos artistas trabajan? Trabaja Jorge Pérez como pintor y penitratista Y Rogelio Valenzuela, António García Y yo apoyo con algunas aficiones y con las razas fuertes que me ayudan a hacer ¿Son colectivos? Pues hemos trabajado mucho tiempo por separar, nunca habíamos hecho un proyecto así juntos en el ministerio Y a partir de todas esas situaciones encontramos que tenemos cosas en común, las unidades Y decidimos todos colaborar con las personas ¿La han presentado en algún otro lugar? No, aquí vamos a empezar el proyecto Y pues se está proponiendo a muchos estados Lo que estamos comentando es que en el estado de Chihuahua Pues definitivamente no es posible presentarla Porque incluso se recibieron algunas amenazas al inicio del proyecto Y sobre todo porque como también hicimos algunas cosas en las bardas y en las paredes de la ciudad Pues a mucha gente le pareció muy incómodo, ¿no? Y empezamos a recibir esas amenazas Entonces, pues en el estado que está menos en el estado de Chihuahua Qué feo, ¿no? Que en tu propio lugar, ¿cómo puedes buscar aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, de hecho, pues aparte de los ficarios tenemos a nuestro honorable cuerpo militar, ¿no? Y a la policía federal que viene a recrudecer todas esas situaciones Aparte en Ciudad Juárez no habíamos visto así de extorsiones, de secuestros, de matanzas, de impunidad, ¿no? De ese grado ¿Y cómo se desarrolla entonces la vida artística afuera, más allá de ese trabajo? ¿Cómo se desarrolla allá? Ahorita lo que está surgiendo me parece en la vida artística va a tomar la mano de las manifestaciones O sea, es lo que se está viendo ahorita en la ciudad, ¿no? Y, bueno, las acciones ahorita de Calderón, pues es implementarlos, aumentar eventos culturales, darle mucho apoyo a la arte, ¿verdad? Como si con eso ya fuera todo a cambiar, o sea, cuando es algo que se vio derecho hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, este, y ahora de repente pues se viene a dar todo este apoyo y a respirar el dinero por lo que quieres, pues a cualquier propuesta, ¿no? Porque su objetivo es, este, fortalecer el tejido social y pues lo que se busca es trabajar en las comunidades marginadas, sobre todo Y, este, y, pues, sí, o sea, en ese sentido el arte ahorita y las activistas culturales se están manifestando, pero a partir del arte, pero también están saliendo a las calles, ¿no? A, 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 a esperar ser escuchadas, ¿no? Por, 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 sobre todo por la, por la frustración que se siente, ¿no? De no poder hacer nada, o sea, y ver a tu ciudad destruida y a todo el mundo muerto, porque en realidad así es, ¿no? De no poder hacer nada, o sea, no hay gente que venga a Juárez que no haya, los niños van a estar acostumbrados a los balazos, o sea, no hay alguien que venga a Juárez que no haya visto muertos, o sea, o sea, algo ya, como si fuera algo normal, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, un buen proyecto, bueno, lo como te invitarías a la gente a ir a la hora de ver a lo que hicimos en ejercicio, pero quiero decirte para ustedes venir en un lugar diametralmente geográficamente propuesto a toda la sociedad y presentar esta visión tan personal de lo que está sucediendo ya. Pues nosotros que vivimos en las fronteras sabemos que aquí hay muchas problemáticas, pero como vivimos en las fronteras justamente es lo que queremos derribar, esas fronteras ideológicas, las fronteras étnicas, las fronteras culturales, para nosotros esto es totalmente absurdo y para nosotros nos encanta poder compartir con otras personas, sobre todo de acá, aunque nos ha sorprendido mucho que mucha gente casi no ha oído hablar de Ciudad Juárez, y entonces se nos hace un sorprendimiento muy gratis poder compartir y platicar con la gente, tanto las problemáticas que tienen en otros lugares como las que tenemos en otros lugares. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo. Nos ven, no tenemos miedo porque no tenemos miedo. Nos ven, no tenemos miedo porque no tenemos miedo porque no tenemos miedo. ¡Gracias!